Es una familia que históricamente ha tenido algún acompañamiento del municipio desde hace muchísimos años. Se llega a esta situación durante el fin de semana, cuando las intervenciones de la semana pasada del área de acción social habían sido con el objetivo de que esto no suceda. ¿Ya la semana pasada tenían conocimiento ya de esta situación? No, había hecho algunos planteos, pero no sabíamos estas dimensiones. Que honestamente nos enteramos a través de las redes sociales y acudimos a los lugares de referencia para tratar de buscar alguna ayuda. Tratar de ofrecer alguna ayuda. Concretamente se articuló a través de un particular. Esta familia tiene algunos ingresos que le permitirían costear un canon locativo. En ese contexto, el municipio articuló con asistencia más bien alimentaria y reencauzó a esta familia para que pueda lograr tener esa solución habitacional. Pero el municipio no cuenta con recursos o con infraestructura para albergarla por los propios recursos a cualquier familia que se encuentre en esta situación. Entonces, lo que se trata es de agotar todas las instancias que puedan existir previo a eso, ya sea con entidades intermedias o, en este caso en particular, con otro particular, dado que hay algún ingreso que le permitiría solventar este tipo de costos. ¿Estarían cobrando una pensión o algo parecido? Hay algo, tengo entendido, del Estado Nacional. Entonces, fuimos articuladores para lograr ese objetivo como el mismo criterio que se utilizó allá por vísperas a Navidad que se nos presentó una situación similar. Pero insisto, el municipio no cuenta con viviendas para solucionar este tipo de conflictos. Entonces, siempre uno trata de articular para lograr ese objetivo a través de alguna institución o de algún otro particular. En este caso, se resolvió de esa forma. Me dice usted que se enteró por redes sociales. ¿No fue algún miembro de la familia o algún vecino a noticiarlos de esta situación? No, no, no. Insisto, hasta el día viernes había trabajado desde Acción Social. Nunca estuvo presente esta posibilidad de llegar a este extremo. Y el día domingo, cuando tomó Estado Público, ahí nomás nos pusimos en campaña para buscar una solución que felizmente se ha reencauzado esta situación.